¡Oh no! ¡Lo van a tomar! ¡Vamos a salvarlo! No, basta. Sí, lo van a tomar. Pero ya no hay nada que podamos hacer. ¡Piedad! 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 ¿Quiere decir algo antes de ser tomado? Podrán tomar todo mi líquido con sabor limón y 6,5% de alcohol. Pero nunca podrán tomar mi libertad. ¡Walas! 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 El mundo del Dr. Lemon nunca fue igual después de eso. El precio del pack hizo que millones de latitas fueran tomadas por muchísima gente. Pero ya era distinto. Porque ya no eran simplemente latitas. Eran... héroes. ¡Héroes! ¡Suscríbete!